aquí hay una información que preocupa sobremanera en una reciente y trascendental resolución de la corte constitucional ecuador ha tomado una decisión política contraria a los intereses del país ella cansa ellos son los que prácticamente en manos de ella de ellos la patria anda destrozada o sea una corte sin corte sin nada es lo que le da la gana en el foco de esta decisión se encuentran dos importantes acuerdos firmados entre ecuador y eeuu bajo la administración de guillermo las es decir ponen la pata en el pescuezo los gringos no pueden ni controlar su propio problema que tienen porque es el mayor consumidor no digo la palabra porque después me cortan es el mayor consumidor no controlan eso quieren controlar qué quieren hacer miserables o sea ya basta ya basta ecuador esta gente está pasándose está pasándose de verdad esto el patuleco ese de lazo dejó firmado de esto como que si y sin contar con los ecuatorianos y la asamblea dos no cierto el primero titulado acuerdo entre la república del ecuador y los eeuu de américa relativo a operaciones contra actividades marítimas transnacionales y el segundo acuerdo entre el gobierno de la república del ecuador y el gobierno de los eeuu de américa relativo al estatuto de las fuerzas son documentos cruciales que buscan fortalecer así como lo pintan la cooperación bilateral en áreas de seguridad y defensa oigan cuando han estado los militares gringos acá han abusado hasta de nuestras mujeres por qué carajo qué les pasa claro yo anda con seguridad con todo pobre gente pobre gente de las que abusan la resolución de la corte constitucional determina según el enfoque que estos acuerdos no requerían la aprobación de la asamblea una decisión que refleja la autonomía del poder ejecutivo en la toma de decisiones relacionadas con la política exterior y la seguridad nacional quién ha dicho eso pregunto quién ha dicho eso vamos a ir viendo paso a paso dice lo siguiente y aquí tenemos aquí la cosa es es poniéndole el diente a lo que tenemos que poner y aquí el diente a lo que tenemos aquí para decirles a ustedes cómo es la cosa a ver aquí debajo de la tapa ahí sí ahí sí para que tampoco me vean mucho miren ustedes lo que tenemos aquí y dice lo siguiente escuchen bien esto escuchen muy bien esto 6 el artículo 419 de la constitución de la república dispone la ratificación o denuncia de los tratados internacionales requerirá la aprobación previa de la asamblea nacional en casos que aprende florindo burro orejón para ti es este vídeo no seas tonto están vulnerando los derechos de los ecuatorianos no hay que ser tan imbécil aprende burro orejón a ti te digo artículo 419 se lo va a repetir si tenemos tiempo si tenemos tres minutos son ocho minutos la ratificación o denuncia de los tratados internacionales requerirá de la aprobación previa de la asamblea nacional en los casos que uno se refieran a materia territorial o de límites dos establezcan alianzas políticas o militares lo que están haciendo tres contengan el compromiso de expedir y modificar o derogar una ley cuatro se refieran a los derechos y garantías establecidas en la constitución cinco comprometan la política económica del estado establecida en su plan nacional de desarrollo a condiciones de instituciones financieras internacionales o empresas transnacionales ahí está lo que les digo siempre seis comprometan al país en acuerdos de integración y de comercio siete atribuyan competencias propias del orden jurídico interno a un organismo internacional o supranacional ocho comprometan el patrimonio natural y en especial el agua o la biodiversidad y su patrimonio que más les puedo decir o sea hay que decirles algo más señores de la corte que constitución fue la que ustedes revisaron que constitución fue la que revisaron porque no han acatado lo que dispone la constitución para nada no han hecho nada con respecto a nuestra constitución una corte que manipula una corte que destroza una corte que hace pedazos al país créanme cada vez esto va de mal en peor y saben por qué porque aquí en el ecuador todos hacen lo que les da la gana por ecuatorismo todos todos hacen lo que les da la gana absolutamente todos pues yo digo siempre qué es lo que está pasando en el país que no nos ponemos de acuerdo en ayudar al ecuador a crecer si aquí aquí están aquí están aquí están los florinditos estos no así votó la corte constitucional sobre los dictámenes para que el gobierno ratifique dos acuerdos con eeuu en seguridad votos a favor carla andrade enrique herrería teresa núquez carmen corral alí lozada presidente y daniela salazar votos salvados joel escudero alejandra cárdenas y richard ortiz tomado de pichincha universal me sigo preguntando qué corte qué constitución fue la que viene pregunto qué constitución fue la que viene qué constitución fue la que analizaron mi país 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 y para colmo de los males viene esta señora voy a tomarlo de primicia estoy nombrando por si acaso estoy nombrando fuentes no estoy tomando de primicias el siguiente tema primicias eeuu tiene un plan de seguridad de cinco años para ecuador oigan señora general vaya a controlar pues a los que andan así allá en su país con el fenta y el nilo para no decir la palabra jefe del comando sur nosotros aquí en ecuador yo por lo menos yo no le tengo miedo señora pero están equivocados teniendo injerencias en nuestro país aquí hay cómo controlar no quieren porque se quieren someter es el primer gobierno es el otro gobierno de los dos anteriores que se pone de rodillas frente al imperio se pone de rodillas papito lindo dime si no hay algo para por dios vaya a controlar señora general a la hora richardson controle la gente que anda allá así que se vuelve zombi no venga a decir ni hablar que doble moral ni hablar de políticas de seguridad en el ecuador cuando ellos no controlan el consumo que lo producen allá mismo ese no es el que se lo llevan de aquí si es el mayor consumidor dónde están cuáles son los capos que ustedes tienen detenidos allá que vienen a hablar de implementar políticas de seguridad en el ecuador ninguno ya basta vayan coman cualquier cosa porque nosotros cuento ya no comemos